Hola amigos de YouTube, Telefuentes, nuevo video de guitarra para guitarrón. Esta vez voy a explicar la canción, no, más bien explicar, pero guiarse cómo se toca la canción de Acá Entre Nos. Ya vieron el otro video de Las llaves de mi alma, esta canción la voy a tocar con metrónomo y también poner las partituras para que puedan ir siguiendo y también para que puedan empezar a leer notas un poquito. Entonces no se vayan, ahorita regresamos con la guitarra de la mano. Entonces vamos empezando en metrónomo, 80 BPM como en Las llaves de mi alma y empezamos con el tutorial. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probarles de tus besos olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar Joy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y Martín Acá entreno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Ok amigos, entonces eso fue todo para el tutorial Acá entrenos para el guitarrón Ojalá que les gustó Ya saben, como siempre Like, compárate, suscríbanse Si no lo han hecho Dejen sus comentarios, mensajes abajo Sigue la página de Face Y pues seguimos dándole duro amigos Muchas gracias por sus apoyos y todo eso Y pues nos vemos pronto Hasta luego Bye